Vídeo Chino Hola mi amor Voy a llegar tarde Si, es que tengo mucho trabajo Ah, y lo otro te voy a dejar al niño Y quiero la losa bien lavada por favor Ya, chao Hoy aquí les dejo una sorpresa Para el hombre que se cree el macho alfa de la gaza Mira, escucha bien Super mandoneado Ni los pañales hay comprado Tu señora te tiene todo golpeado Pero en la casa nunca hay mandado Super mandoneado Ni los pañales hay comprado Tu señora te tiene todo golpeado Pero en la casa nunca hay mandado En la casa nunca hay mandado Compañero en la yeca anda y acompañado Con los giles siempre te hay cuenteado Suena el teléfono que da y todo paqueado Cuando tu señora te llama 24 horas Tu pueblo latida aterrao Te ve con otra te tira a tierra Oye Me tiene complejao Te miro a través de la ventana Ni la losa hay lavado Te tiene esclavizado Eso te pasa por apaleado Por agueona onda Y sin plata todo castigado Eso me da risa Cuando te veo venir deprisa Arrancate la paliza De tu suegra copa analiza Esto es solo un consejo De tu amigo el viejo Que se juntaban de pendejo Para mi ya es complejo De ti ya no me alejo Y es porque te quiero Siempre voy a ser primero Soy tu compañero De la pena yo te recupero Cuando te veo morir y solo sin dinero Pa' pagar la cuenta Tienes hasta tu ropa a la venta Conmigo tu cuenta Soy el pana que no aparenta Sobermando ni aun Ni los pañales hay comprado Sobermando ni aun Ni los pañales hay comprado Tu señora te tiene todo golpeado Pero en la casa nunca hay mandado Sobermando ni aun Ni los pañales hay comprado Tu señora te tiene todo golpeado Pero en la casa nunca hay mandado Poco creativo con tu vida El amor pegó como estampida Tu mina fumaba un cigarrillo enojada Controla tu vida ofuscada Tu mente es perturbada Por tu señora desquiciada Cada vez que ella te hablaba No imaginaba Que en algún momento te manipulaba Tu daba tu opinión y te golpeaba Mientras tu callabas En la pobla todos comentaban Que era un borreado y por las redes te cagaban Con el dedo todos señalaban El hombre que en la casa lo mandaban Si no hacía caso le pegaban Siempre lo humillaban Todo eso comentaban Nadie te podía ver Pero tu doña se iba a carretear Hasta el amanecer Como chucha podía y obedecer Una tal malvada hipócrita mujer Que en tu vida iba a estremecer Yo la conocí frente a ti Estabas amargada Me decía que quería un hombre que la amara Que la acompañara, que nunca la engañara Que a pesar de las peleas la buscara, que la protegiera Pero apareciste tu como un déjà vu La llama que inflamaba esa luz Pero ahí cagaste tu Wow, Dian Record Cristian, el que comanda las naves JB The Boys, el pequeño que derriba a los gigantes De Imperio Record Wow La señora te tiene todo guardado Pero en la casa nunca hay mandado